La sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, en Jerusalén esté ocupado, permanece cerrada este viernes después de que residentes israelíes prendieran fuego el jueves dos veces a su perímetro cuando había empleados y otros organismos de Naciones Unidas en su interior. El comisionado general de esa agencia, Filippo Lazzarini, calificó el suceso de escandaloso y dijo que a la luz de este segundo incidente atroz en menos de una semana ha tomado la decisión de cerrar el complejo hasta que se restablezca la seguridad adecuada. Durante los últimos dos meses, extremistas israelíes han estado organizando protestas frente al complejo de la UNRWA en Jerusalén, que esta semana tornaron más violentas cuando los manifestantes arrojaron piedras al personal de la ONU y los edificios del complejo. Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, la UNRWA ha estado en el punto de mira de Israel, que acusó a una decena de empleados de la agencia de participar en los ataques de Hamas del 7 de octubre y alega que más de dos centenares de su plantilla tienen vínculos con los islamistas y no oculta su intención de cerrarla. Estas acusaciones hicieron que muchos países donantes cortaran su financiación a la agencia de la ONU, aunque la mayoría la han retomado ante la falta de pruebas concluyentes presentadas por Israel.